30 de octubre, Halloween. Por un lado, tenemos la noche en la que los niños se disfrazan, juegan al truco o trato y en la que las familias decoran sus casas con todo tipo de objetos y personajes terroríficos, regalando dulces y caramelos a quienes acuden a sus domicilios, una tradición satánica más en nuestras vidas. Y por otro lado, tenemos el lado oscuro de Halloween, una noche en la que se contacta con espíritus o una noche que puede ser una auténtica pesadilla para las almas inocentes que se cruzan en el camino de personas que tienen malas intenciones para todo el desafortunado que se cruce con ellos. Porque en la vida real sí existen los monstruos, son personas que pueden elegir y eligen hacer el mal. Y para mí, no hay nada más terrorífico que eso. También suele ser la noche perfecta para estrenar películas de terror en el cine, aprovechando el día en cuestión, buscando más recaudación. Y si la película viene de una saga exitosa como lo es la recién estrenada, Halloween el final, pues muchísimo mejor para la recaudación de fondos y para la gente, porque a la gente le encanta pasar miedo. Y si les pones una fecha especial como lo es Halloween, para que puedan rendir culto al miedo año tras año, muchísimo mejor. Ya que el humano, hoy en día, es muy parecido a una oveja, que solo obedece la orden de su pastor. Y si el pastor te dice ve y pasa miedo el 30 de octubre, tú vas y pasas miedo. Algo siniestro sucederá gracias a esta bajada de vibración, como la canalización de seres interdimensionales en nuestra dimensión a través de rituales satánicos y sacrificios de niños. Pero ya hablaremos de eso en otro vídeo. Podría haber escogido cualquier otra película de terror, pero por la fecha de estreno y por un caso de asesinato que ocurrió en 1982, del que pocas pruebas audiovisuales he podido encontrar, cosa que hace que sospeche sobre la posibilidad de que por aquel entonces no quisieron hacer mucho ruido con el tema. Por eso he decidido centrarme en esta saga, porque hay demasiadas cosas oscuras tras ella y hoy hablaremos en concreto de una sobre Halloween 2, estrenada el 30 de octubre de 1981, dirigida por Rick Rosenthal y producida por John Carpenter, director de la primera película de la saga Halloween. Una película que para un hombre llamado Richard Delmer Boyer, nacido en Estados Unidos, California, no trajo nada bueno. Fue un asesino adicto a las drogas y al alcohol, condenado y declarado culpable por el asesinato de una pareja de ancianos en 1982, aunque también admitió haber asesinado a un hombre en 1980. El 7 de diciembre de 1982, en Fullerton, California, asesinó a una pareja de ancianos, apuñalando al esposo 24 veces y a la esposa 19. Fue arrestado tras el chivatazo del hijo de las víctimas, estando a punto de ser liberado por la policía hasta que admitió el crimen. Durante el juicio, se reveló que Richard Delmer era un drogadicto que consumió drogas y alcohol el día del asesinato, afirmando que había conducido hasta la casa de las víctimas para pedir dinero prestado. Ya en la propiedad de las víctimas dijo que comenzó a enloquecer y que no recordaba haber cometido el crimen tras los hechos. El primer juicio terminó con el jurado dividido, pero en el segundo juicio, en 1984, un psicofarmacólogo de la defensa testificó que Richard Delmer había sufrido un flashback inducido por drogas a la película de terror Halloween II, que precisamente en ella sale una escena en la que mueren una pareja de ancianos. La película se mostró al jurado por primera vez en la historia legal de los Estados Unidos como prueba en un juicio por asesinato. Finalmente, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a muerte. La Corte Suprema de California ordenó un nuevo juicio en 1989, afirmando que a Delmer se le habían negado sus derechos Miranda, es decir, su derecho a negarse a responder preguntas o proporcionar información a las fuerzas del orden u otros funcionarios. Finalmente, en 1992, fue juzgado de nuevo y nuevamente declarado culpable y condenado a muerte. Todo esto es lo que crea el sistema y las élites con la basura que nos meten en la cabeza con las drogas, el alcohol, la música y el cine, entre muchos otros. Pues como bien explico en mi vídeo, Productos del Sistema, Richard Delmer Boyer era otro producto más, nacido de las influencias y culturas que hay en el sistema, donde crecen y se convierten en asesinos y psicópatas. Hasta aquí el vídeo de hoy, recordando que de nuestra unión como sociedad depende única y exclusivamente que esta pesadilla termine. No olvides suscribirte para ayudarnos a crecer y a seguir mejorando. Gracias y hasta la próxima.